Somos toreras de Andalucía, frente a los toros demostramos valentía, que va a tener valor, un reloj es lo mejor. Con el capote, con banderillas, con las muñetas vemos todas maravillas. Voy a tener la sangre tolera que tengo yo. Cuando salgo a la plaza, marcándome este paso, ciñéndome el capote, moviendo así este brazo, aplauden todos al rabiar, por mi valor al torear. Cuando salgo a la plaza, marcándome este paso, ciñéndome el capote, moviendo así este brazo, el toro sale al redondel, y me hago yo de cama, cuando de los pies recocen. ¡Aso! ¡Aso! ¡Encante! Somos toreras de Andalucía, que hace los toros demostramos valentía, que va a tener valor, un reloj es lo mejor. ¡Que viva nuestra fiesta, un reloj es lo mejor! ¡Que viva la historia, un reloj es lo mejor! ¡Que viva nuestra fiesta, un reloj es lo mejor!